Bueno, ya veo que estamos en un nuevo video para el canal Aquí en... La en YouTube 2D La veo, ¿no? Pero bueno Bueno, aquí estamos comenzando Aquí vamos a comenzar Y bueno Voy a jugarlo, porque ya que me lo descartaron Me voy a cambiar la esquina Ok El color, el color El final De antes Vamos a ver que no fui jugador Y... ... 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